¿Qué es la canciones de los chilenos? Del poeta y cantor Atahualpa Yupanqui, Preguntitas sobre Dios. Un día pregunte yo, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en el campo sin rezo ni confesión y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo pregunte yo, Padre, ¿dónde está Dios? Al tiempo pregunte yo, Padre, ¿dónde está Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina sin doctor ni confesión. Sudor de sangre minera tiene el oro del patrón y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria, la vida del leñador, y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante, Señor. Por su casa no ha pasado tan importante, Señor. Yo canto cuando estoy libre y cuando estoy en prisión Siento la voz del pueblo que canta mejor que yo Hay un asunto en la tierra más importante que Dios Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor Que Dios vela por los pobres, tal vez sí o tal vez no Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor Gracias.